¡Ale! ¡Solo un minutito, Ale! ¡Un minuto, por favor! ¡Ale! ¡Un minuto, Alexandra! ¡Detente un minuto! ¡Un minuto, por favor! ¡Ale! 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 ¡Ale A las fuertes revelaciones que hiciste Ale Un minuto Ale Compártenos un poquito Ale, ¿por qué no hablar con todos los demás? Te dejamos en paz, pero atiéndenos Un minuto Ale Somos todos los programas Ale Estamos contigo en las buenas y en las malas Ale, por la verdad ¿Te gustaron estos videos? Puedes ver más Claro, suscríbete a nuestro canal El Rolis Y ya sabes, dedito para arriba O dedito para abajo De todo, de todo se vale Bye, bye